Estamos en comunicación para hablar de ello con John Fowler, quien es periodista de las Islas Malvinas. John, gracias por atendernos. María Julia Olivante, saluda. ¿Cómo te va? Estoy bien, gracias María Julia. Un placer conversar contigo. John, bueno, contanos cuál fue la reacción del gobierno de las Islas y también la reacción en Londres a propósito de esta norma. Yo no sabía nada de la reacción en Londres hasta hoy día, pero la reacción del gobierno de las Islas fue para rechazar el gesto del gobierno argentino como un gesto insensato porque la ley argentina, la ley doméstica, no manda acá y por eso no va a servir para nada. Simplemente parecía un otro gesto de opresión con el desarrollo de nuestra industria y nuestra economía. John, ¿cuál es la actividad que hay en torno a este tipo de, o sea, la actividad de exploración que hay en este momento en las islas? ¿Son muchas las empresas que están trabajando allí? ¿Hay muchas personas en Islas Malvinas que dependan de la actividad del petróleo? No, hasta ahora no. Estamos esperando cosas. Por ejemplo, hace dos años creo que han hecho en la zona del sur, han descubrido una cantidad de petróleo, pero todavía estamos esperando la época de explotación. Están esperando que, vamos a ver el primer resultado de esta explotación hacia 2018, pero un poco más temprano vamos a ver otra campaña de exploración en la zona sur, que va a empezar durante el próximo año, por todo depende de la disponibilidad de plataforma. Es una secuencia que han empezado nomás en este momento, que no dependemos en la industria patrullera hasta ahora. Bueno, ahí estaba leyendo el comunicado que emitió la Cancillería, que leyó el vocero de la Cancillería Británica, en el que se reafirmaba lo que vos nos decías, que no hay implicancia de las leyes que no sean inglesas en las Islas Malvinas, sino que desconocen, que no tiene para ustedes la validez que el gobierno argentino le quiere aplicar. ¿Cómo crees que va a seguir este conflicto? ¿En qué tribunales? ¿Dónde? Bueno, para nosotros no hay conflicto, está de nuestro derecho, que no tiene que ver tampoco con Gran Britania. La ley, la industria que está empezando, se trata de declaraciones e intenciones del gobierno de las Islas Falkland, de las Islas Malvinas, para ustedes. Tenemos el apoyo del gobierno británico en esta fuerza, pero no tiene que ver con otro país, ni Argentina, ni Gran Britania. Pertenece a nosotros la zona, según nuestra opinión. Y obviamente el gobierno argentino tiene otra opinión. Pero para nosotros las leyes argentinas son leyes para ustedes, domésticas para ustedes, y no mandan acá. Bueno, ya igual me imagino que sabrás también que el gobierno argentino, en realidad la Cancillería Argentina en Londres, ya ha enviado una serie de misivas, de cartas, a todas las empresas petroleras que tenían proyectos, o que ya han comenzado la exploración en la zona. Sí, pero aparentemente no ha tenido ningún resultado. Para las empresas posiblemente es una molestia, pero no va a ser un impedimento para ellos para hacer lo que tienen ganas de hacer. La intención es sacar el petróleo del mar directamente a una plataforma flotante, offshore, y sacarlo y enviarlo en barcos directamente al mercado, sin la necesidad de hacer contacto con el continente. Que es una lástima para ustedes y para los vecinos. Sería posiblemente más rentable, más fácil involucrar la infraestructura que existe en el continente. Pero para las empresas finalmente no es un gran problema. ¿Crees que pueda existir la posibilidad de que el gobierno argentino, pese a lo que me estás comentando sobre la inaplicabilidad, digamos, de la norma en las islas, que el gobierno argentino pueda multar o pueda avanzar con esta norma sancionada por el Congreso? Y en ese sentido, ¿eso puede retraer las inversiones o las proyecciones de las petroleras en la zona? No, creo que no. Obviamente si una empresa que ya está involucrada en la campaña de las islas va a tener ganas de hacer cosas sin Argentina, va a ser un impedimento. Pero posiblemente no sé si los ejecutivos de una tal empresa iban a pasar por Buenos Aires, posiblemente podría ser detenido. Pero afuera de tu país no nos afecta. Y no, no, aparentemente no les afecta. He hablado con el representante, por ejemplo, de una de las empresas que está en las islas. Y me dijo que no va a ser ningún problema para ellos. Y esa es una de las principales empresas que tiene avanzada la exploración de la zona. Estamos hablando de Premier Oil. De Premier Oil. También otra empresa que se llama Nobel, que está más interesado en la zona sur, que es donde todavía la exploración es en una etapa no tan avanzada. Todavía han descubrido huellas de la presencia de gas y de petróleo. Pero hay que probar. En este momento está haciendo sondeos con tres dimensiones, con un barco muy moderno en esta zona. Pero todavía no podemos decir finalmente que hay recursos de cantidades comerciales. Pero en el sur, bueno, estamos esperando la llegada de... Están conversando sobre cómo van a sacar el petróleo, que ya sabemos que existe. Bien, son muchísimas... Perdón, ¿en la zona? En la zona norte, donde han descubrido una cantidad enorme de petróleo. John, muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae TV. Muy amable, ¿eh? No, no hay de qué. Siempre un placer. Hasta luego. Chao, chao.